¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Casa? Hablame de su señora, mexicana. ¡Ay, no! ¿Quién yo? Soy soltero, señora. ¡Señorita! ¡Señorita, señor Camacho! ¡Ay! Disculpe, señorita. ¡Ay! Muy pocas flores, ¿verdad? Me parece raro que sienta tan... atractivo y... varonil. Si no, usted es soltero. ¿No le parece? La verdad es que tiene su explicación. Tengo enamorarme. No sé amar. Las mujeres dicen que amo demasiado. La verdad, nadie sabe lo... lo de nadie. ¡Ay! Es cierto. Nadie sabe lo de nadie. Pero los hombres que aman como un loco, raramente son correspondidos. salvo cabezas, se tapen con una mujer. Soy normalista, profesora, maestra, pero no ejerzo. Cállense de los ojos. Eso es impugiente, pero... no me gustaría atar a nadie... a mis penas. ¡Ajajajajaja! 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 Nos atrasó suficiente para dar su validad. ¡Ay, su validad no quiere rezar! ¡Ay, señor Camacho! ¡Ay, Dios mío! 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 Señor Camacho, sigue ese. ¡Mamá! Projuro trazarles mentiras que faltan muchas juntas para perder y a veces no es nada de... mi cuarto. Mi cuarto es una locura. La recorpora tiene una raca funda de este hueso. Tu estufita es un hueso. Es un hueso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchó? Me parece absurdo que le dé las buenas noches a la viuda cuando la pobre está pasando por la peor de sus noches. ¿No le parece? Lo disfruté porque no pasó la delineo. Sí, totalmente absurdo. Acompañándonos por hoy. Fui más sin lo que se ve a hacer aquí. Mamá, está cansada. ¡Que no me estoy cansada! ¡Ya, verdad! ¡Déjame a todos un rato! Vé, terapia. Vé, terapia. El señor Márquez, la señorita Ramos, el señor Camacho. ¿Tanto gusto? ¿De qué? ¡Ay, encantada! Con permiso. ¿Hace tiempo que la conocía? Desde chiquito, fuimos compañeros a colegio. ¿Só que me parece familia? ¡Ah, ya recuerdo! Ustedes, Márquez, dando siempre hermano de ustedes, de su esposa. Soy soltero, señora. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Qué haces con mi padre, señora? Debe andar más a la vista. A lo mejor no se gustó los antiguos del papá. ¡Mi papá! ¡Tu papá! Estaba bien. No sentía nada. Se había hecho el brumer y camino de la infancia que lo quería mucho. Se hizo la radiografía, los anales y todas esas cosas. Se trajo a su profesor en esta sangre. ¡Morrió un camión! ¿Sabes de qué muero santo? ¡Ay, lo trapelló un camión! ¡Un camión, pobrecito! ¡Me querré, me dio santo! ¡A mí me dijeron que fue un bus! ¡Fue un camión! ¡Camión o un bus, lo mismo da! ¡No es lo mismo! ¡A mí me dijeron que fue un bus! ¡Que fue un camión! ¡Yo sé que te lo dijo un camión! ¡No discutamos más! Entonces le preguntamos al hijo y salimos. ¡Ay, me parece muy buena idea! ¡Porque! ¡Porque todo es! ¡Sí! ¡Sí! Perdóname, no sé que no me da cuenta. A tu papá lo produjo un camión o un bus. La verdad, lo trajero de taxi. ¿En la casa ya me dijeron que fue un camión? Probablemente. Está haciendo un poco de frío. ¿No quieres que le traiga algo para calentar el cuerpo? ¡Me encantado, mamá! ¡Sí, por favor! ¡Te quito! ¡Con permiso! Hola, hermano, ¿cómo estás? ¡Eh, querido de tu vida! Yo pasaba de casualidad por aquí. Me dijeron que falleció el gordo Santos. ¿Saben de qué murió? La verdad que lo atropelló un camión, pero lo trajeron en taxi. La verdad, eso es lo que firmo a él. ¿Qué horror? ¡Sí! ¡Tiempo que no te veía la cara! ¡Ay, cinco años, hermano! ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y por casa? Todo bien. Gracias. ¡Maravilloso! ¡Ah, lo siento! ¿Y la señora? ¿Qué señora? ¡La vecina! ¡Bien, hermano! ¡Gracias! ¿Y el Toño? ¿Cómo sigue el Toño? Ya debe estar bien grande. ¡El Toño! ¿El hijo de la vecina? ¡Súper, está muy grande! ¡Sí, grande! ¡Me gustaba la música! ¡El dibujo! ¡Muchas gracias! ¡Era un bandido! ¡Me gustaba educar chicas encueradas! ¡Ah, disculpen! No escuché bien. ¿Quién es Toño? ¿Qué? ¡¿Quién es Toño?! ¿Otro? ¿Quién es Toño? ¿Cómo? ¡Mi hijo! ¿Perdón? ¿Y el Johnny? ¿Sigue con la vida de su cura? ¡Sí, ni el Johnny! ¡El peón! ¡El Diego! ¡La viola! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Los dejo! ¡Voy a saludar con sueño! ¡Te acompaño! ¡Le juro que me parece mentira! ¡Increíble! ¡Me gustaron que los me dieron ventajas! ¿Cierto? ¡Sí, cierto, cierto! ¡No me gustaba bien! ¡No sufría nada! ¡Me había hecho personas felices! ¡Único de la infancia! ¡Que no quería mucho, mucho! ¡Se hizo hacer la biografía, los analeses, todas las cosas que no acostumbro para saber que está sano y... ¡Morirá, cabrero! ¡Qué horror de honores! ¡Horrendo! La verdad que esto me recuerda a la época de sus cosas. Pero no siga hablando, señora. Créame que la acompaña en su profundo dolor. Porque tu padre fue un gran hombre. No te imaginas cuánto lo querían los muchachos del padre. No te lo imaginas. Sí, claro, me imagino. ¿Te sirve? Bueno, una cosa de freír. Con su permiso. ¡Mami, papi! ¡Ay, amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá! ¡Ahorita porque le dijiste que era casado! ¿Cállate? Oh, perdón, hermano, pues sí, querer, 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 ¿cómo lo arreglas ahora? No te preocupes, pero, el héroe que le digo, les diría que estás a punto de negociarte, ¿sí? Lo que les dice es que hay personas que han nacido para ver, y otras simplemente para vivir en las tinieblas. Tal es el caso de un amigo serio y ecuánime que fue a parar en un incómodo. Ay, estas cosas me escarapelan el cuerpo, pero me pasaría toda una noche con usted, escuchando este sueño de terror. Yo puedo jurar, no jura por mi madre. Ah, ah, interrumpo, ¿te sirve? Sí, gracias. Gracias, con permiso. Salud, por su belleza, muy agradable. Jorge, perdóname si es sincero, pero, por venir corriendo del odio, estoy con mi estómago vacío. Perdóname mi franqueza, pero no sé si te he declarado, te preocupes, ahorita pasa más, por no lo calles. Ay, es maravilloso. Jorge, perdóname si es sincero, pero como siempre consideré a tu padre un hermano, creo que tengo la lazo derecho al hijo, ya que siempre fuimos, fuimos y alamos, que padre, yo sé. Pero vamos, padre, a lo de comer, te declaro, no te preocupes, a lo que pasa, no lo dejo eso. Ah, ah, creo poca televisión, pero su cara me parece conocida, ¿no he visto una pantalla? Debe ser mi norte, del baño. Mi amigo regresó a su cuarto, se puso a buscar una corbata y, como no la encontró, se fue al cuarto de su hermano. Ay, no me lo diga, no me lo diga, creo que me voy a desmañar. Cucho, Chicho, ¿qué pasa hermano? ¿Cómo estás, cabrón, volviendo? Oye, qué poca gente, me enteré de casualidad que había muerto el Santos, pues igual yo, pero, ¿no vas a ver que esta me da ayuda? No, discúlpame, carnal, bastante hago conveniente, suele, con los pésames y los cerqueros, yo prefiero los velorios. Acá, oye, ¿qué cosa? Ese ruido, está penando, ¿qué? Chala, hermano, perdóname, pero es que son mis tripas, es que traigo un ángel que sería capaz de comérmelo, había gastado en cocina y todo. Oye, Jorge, pues por ahí. Oye, ¿a qué tipo le hizo que trabaja en la televisión? Me gustan las telenovelas. Le cuento, está claro. Ay, sí. Mi amigo llegó a su casa a comer su hora a las siete de la noche. Cuando ingresó, la sala estaba totalmente. Y su lugar era iluminada por un anuncio comercial que se prendía y apagaba cada dos segundos. Ay, qué emocionante, hasta parece ser en la gala. Oh, y si le tiran a otro para mirar, ¿tú crees que me lo dé? Pues si no te lo da, significa que puñalónese. Sentado en uno de los sillones, que hacía un tipo, vestido de blanco, que antes son de aquí. Qué absurdo, ¿y cómo venís a morir un lunes cuando hay que chapear al siguiente día? ¿Por qué no se vino a morir el sábado a ver? ¿Por qué me preguntó? La verdad que es una forma estúpida de empezar la semana. ¿Y si le pido un otro favorito lo personal? Mi amigo lo saludó sin darle mucha importancia. Se dirigió a su cuarto. Se quitó el saco. Se remandó la camisa y ingresó. ¿Al cuarto de su hermana? ¡Al baño! Al saber, miró de arriba a su zapato y volvió a ver al hombrecito de la tera y su risa. Muy tranquilo, como esperando a alguien. Ay, ¿sabe? A ver, ponerme la caña de gallina. A ver, miren, 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 miren. La verdad, la verdad es que tiene un mundo por grande. Que dijo un mundo, dos mundos. Y la verdad no tiene que atarse en mi recuerdo. Y yo creo que si Santo viviese, no le gustaría verla de la madre de Cristal. Nunca lo sé. Pues no, o sea, tú serás muy ordenado un poco. Ay, no me lo vas a creer. Pero ven, ven, mi amor, mi desayuno y mi cena. No quiero que me veas. ¿Te ha olvido? Ahorita vamos a pasar con esta receta de caldo de pollo. Maravilloso. La noche está fría. Espero que me toque la pechuga más grande. No te preocupes, tendré la pechuga más grande. Ay, siga, siga, por favor. ¿Ajú? Mi marido estaba tan bien, ni a nada. Se me había hecho ver por un ver en el camino de la infancia que lo quería mucho. Se hizo la bibliografía. Acabé de decir todas esas cosas que le acostumbro, pero sabe sin pasar. Y morí de atropellar. Don Jorge, lo acompaño a Estudor. Una de gran realidad. Gracias, no hay que mirar atrás. ¿Un trago? Encantado, la noche está fría. ¿Cómo le vas? Tiempo que no hago el consultorio. No le veas, está bien. Qué miseria, ahí parecía que tenía plata. Tenía. Estaba bien. Lo que pasa es que el amante se rompida con todo. Bueno, ¿qué dices? De todas maneras, mira estos muebles. Una cosa es ser pobre y yo, otro asqueroso. No me explico como tantos, no moríba de una infección. No me digas que hay alguna cosa muerta. No me lo digas. Estaba echada en la cama con su mamá. ¿Haciendo el amor? Conversando. Perdón. Ay, no, ¿qué? A ver qué. Creo que empiezo a... A perder... Sí. ...el aire. Sí, conocí a mi casa. Se haría cuenta porque habla así. No se trata de tener dinero, se trata de conocer el jabón. Ser amigo al jabón. ¿Cómo? Grítame, amigos. Tú echándote lo más tranquila con mamá. Y tu enamorado esperando afuera como un idiota. Esto es el cómodo. No, no me digas mi enamorado. Ay, no me lo digas, caramba. Me dicen que murió a tu peleado, ¿cierto? Así es. Una lástima. Había quedado tan bien de la tuberculosis. Es decir, del pulmón. ¿Tuberculosis? No, no me digas, güey. Me acabo de comer un sándwich. ¿Nunca lo usaron con usted? Dos días, quedaba miedo. Pensé que se trataba de una cosa de fumador. ¿Cómo usted? No, güey, no está muy caro. Entonces, ¿cómo lo sabe? Ah, ya. ¿Se le dio la enfermedad? No, no la conozco. ¿Cuál es? Aquella de las pechucas grandotas. La que está todo de veñas. Por permiso, voy a saludarla. Oye, ¿sí es que el sándwich está contaminado? No, salvo que Sato le hubiese dado un moriscón antes de morir. Me alegro, porque traigo un hombre que parece el cien, hijo. La hermana se sentó al borde de la cama sorprendida. Al punto que dormía y dormía a las ocho y media, hijo. Posiblemente. Pero en la sala hay un tipo que te está esperando. Mi marido estaba bien. No sufría nada. Se había hecho mal por un médico. Se había hecho mal por un médico. Mucha experiencia está en el consultorio. No, no, no. Otro médico. Un médico amigo del infante, pero quería mucho. Y así, solo la de una pibia, no tan raro. De hecho, no es un asunto. Yo lo acostumbro a para saber si está en santo. Y moriría con mi lado. Lo importante es que lo trajeron en santo y no lo dejaron botado. Ay, siga, por favor. Siga, ¿qué más? ¿Te sirve? Encantado. ¿Aquel caballero no trabaja en la televisión? Así es. Yo me parecía haberlo visto en un programa cómico. Trabalmente de novelas. Es un acto dramático. Todos los actores dramáticos son cómicos. Oye, ¿no será el cuento lo del pollo? Puta, que la casa o el apoyo. ¿Prosigo? Ay, pero claro que sí. Prosiga, prosiga. Si soy verdadera suya. ¿Qué fastidio? Parece que voy a ver la venta con el pie izquierdo. ¿Por qué eres usted zurdo? Le di el pésame de la viuda y le transpiraba las manos a cántaro. Por eso prefiero darle juego a la gente. Hablando de codos. ¿Saben qué le dijo el cabre a la caú? ¿El nombre a la caú? No, no sé. Si va de hacer un chiste, dígalo rápido. ¿Cómo extraño mi cama? Todos están ciertos. Certíficamente el tipo estaba muerto. Estaban muertos. Disculpe, Consuelo. La verdad es que yo siempre sentí una gracia y un patrón por usted. Y aunque yo sé que no sea un momento más oportuno, pero ya no puedo sentir que hay tanta pasión que siento con usted. Y la verdad es que no puedo ver con el que vamos dentro. ¡Prosiga, prosiga, prosiga! Estoy que pierdo, ¿saben? Siento deseos de lanzarme sobre sus brazos. Para que me concedan, pero me gustan, 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 me gustan. Perdón, buenas noches. Sí, sí, vamos. No, mi amor, tampoco, sí, mamá. No, 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 no. Se opta, de verón. ¿Qué le dijo el acá al cadáver? No, no, no sé. Sí, me decía un chiste, dígalo rápido. Oye, tiene los pies helados o me equivoco. Buenas noches. Buenas, ¿para quién? La señora Santos. La de negro, la de las protuberanzas deformes, la de viento que le transpire las manos. Gracias, no he venido por sus manos. La madre, su hija y mi amigo se dirigieron a la sacra, ya que no sabe a quién. ¡Ay, madre mía, ¿a quién? Al hombrecito de la eterna sonrisa, sentado en uno de los chistes. ¿Sabes? Estoy tentado de pedirle un poco de alcohol. ¡Qué barbaridad para sudarle las manos! Me la he sacado tres veces y sigue mojada. ¿Tendrán alcohol? Lo que dice un chingo de punte. En mi casa nunca falta la chévere. ¡Qué horror! ¿Sabes? De seguro de la mamá, la madre, se fallaron. Les voy a decir por qué. Porque las mujeres somos muy sensibles. Nos asustamos por cualquier cosa. Hasta por un patón. Mi marido. Mi marido estaba tan bien. No sufría nada. Se había hecho ver por un médico amigo de la infancia que no quería mucho. Se hizo radionafías, análisis y todas esas cosas que eran costumbres para saber si es tan sano. ¿Y no sabe qué? ¡Había atropellado! ¿Eres una madre? ¿Qué? ¡Jorge! ¡Feliz con qué años, cabrón! ¡Ah, perdón! Me asustaste. Discúlpame. No sé qué le pasa a mí. Discúlpame. ¿Y por gata? ¿Cómo estás? Bien, por fortuna. La señora, como siempre tú sabes, con los broncos, la alma, la menopausa y cosas de esas. Los chicos como siempre. Uno con alma y el otro con el hígado descolgado. Eso sí, todos bien. Con vida. ¿Pasa nada? Menos mal. Con permiso. Pasa. 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 Ay, no te lo vas a creer, hermano. Pero tengo ganas de ganas. Ah, siento que me pitan los pies. Andes en los medios. Te creo. Hablando de pies, ¿quién ganó? ¿Las chivas o la América? ¿En la América del 24 no se va a las chivas? Sí. Sí, sí, sí. Le encontré que mi marido estaba bien. No, no voy a enseñar. Pero es que él estaba tan bien. No sabía nada. Sabía chorar por un médico. A mí no le espanté que lo quería mucho. Miras, hizo radiografías, análisis y todas esas cosas. Pero la costó uno para saber mi casa. Y me había atropellado. El día que mi padre murió, las flores llenaron la casa. La vereda y la vecina. Y el vecino entretenido. La verdad, pensé que iba a encontrar mejor ambiente. Más tragos. Más chicas. De haberlo sabido, por mejor meter con mis padres de bolsillo. ¿Era usted amigo del Santos? Su médico de carretera. Cientos de veces le salvé la vida. Y de caer en el vicio. ¿Vicio? ¿Cómo así? Le prohibí el tabaco. Pero si fumaba poco. Se lo prohibí también tomar. Santos era usted mío. Solo así en determinadas reuniones. Se lo prohibí y le prohibí las reuniones. El señor Santos iba a darme una cosa. ¿Qué le déjame, por favor? ¿Hay el alcohol? Yo sé, gracias. Señor, ¿me permite, por favor? Mi incentivo pesa. Gracias. ¿A mí, papá? En cierta forma podría decir que sí. Él, mire, aquí tengo unas facturas que su padre se olvidó pagar en nuestras tiendas y compré lo que por causa de fuerza mayor. Los tres creyeron estar viendo visiones. La madre creyó estar viendo visiones. La hermana creyó estar viendo visiones. Mi amigo creyó estar viendo visiones. Todos creyeron estar viendo visiones. Hasta yo estoy viendo visiones. No cabe duda. Es usted todo un artista. ¿Alguna? ¿Tanto dinero? ¿Tanto dinero le vendría a mi padre? ¡Qué vicio se para, hijo! Pero comprenda, mi padre, no me tocaste la miseria. No sé lo que más que hable con su señorita madre, ¿verdad? Santos me tenía fe. Pudo haber vivido 100 años de no ser por el taxi que lo atropelló. ¿Lo atropelló? ¿Qué? Alguien me dijo que fue un taxi. También se lo que fue un amigo, si fue un camino. Eh, le digo que tengo unas fotos muy comprometedoras de estos padres. ¿Fotos? ¿Fotos de mi padre? Mire, la vida está tan cara que también me he dado la vida tomando fotos para poder sobrevivir. Si me acabo de vivir algo, ¿qué les parece? Si me invito a Ciri. ¿Sabes que está dando una película súper buena y romántica? Si me va macho, ¿qué le has hecho? Creo que, por Antonio Mandiles, la madre gritó. El muchacho se desmayó y la hermana corrió hacia la llave. Prendió la luz y el hombrecito de la terna sonrisa desapareció como por arte. ¿Me perdona? Es para sentirme segura. Es usted todo un artista. Cira, cira. ¿Qué más? 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 No tenemos un muerto. Ah, mi mujer, pero ¿cómo todos? ¿Por qué no me traes una pistolita y yo te enseño a su muertito? ¿Cuándo no te sé? Eh, señor Santos, eh, mire, lamentablemente tendré que decirle a su madre de que su marido tuvo un amante y que tiene la obligación de pagar sus deudas. Por favor, señor Mandiles, no, que mi mamá lo puedo oír. Mi papá está muerto. Bueno, ¿y qué quiere que haga? Eh, mire, tendría que decirle que su papá tuvo un amante y que tiene la obligación de pagar sus deudas. ¿Las deudas del amante? ¿Las deudas de su marido? ¿De mi marido? ¿Cómo no lo se haga, señor Santos hijo? Les cuento. Un americano se va a expulsar en África y de repente les dan unos per neste. Dara, dara, pitaya. Uva, uva. Dara, dara, pitaya. Ah, solamente. Dara, 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 pitaya. ¿Mujer, muerte o ñoño? Y el americano piensa, no muerte. No, yo soy muy joven para morir. Yo soy líder de los mil ocho, mándash. Mi querer ni Hassan. Y que se lo llevan detrás de unos arbustos. y que se lo chingan al cabrón, a las tres semanas se los vuelven a encontrar. ¿Tú querés muerte o no? Y el americano dice, no, yo tener familia, perros, hijos, no, yo querer no. Y que se lo vuelven a llevar detrás de los arbustos y papá, tus hijos vuelven. Tu papá pasa unos días y unos días, ya aparece entonces, pues a la americana le había gustado el ñoño, y lo habían hecho, pues, putito, ¿no? Y se lo vuelven a encontrar. ¡Tarán, tarán, titaña, ua, ua, tarán, tarán, titaña! Y le dicen, ¿tú querés ñoño o muerte? Y el americano le dice, no, yo ya estaré hasta la madre de ñoño. Ni querés muerto. Y le contestan los canibones, sí, pero primero ñoño. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno, ya, muy bueno. ¿Y este monumento de carne? ¿Quién es para agradarme? ¿Quién es? Está bien, debe alrededor de su padre y comadre. ¿Cómo se le ocurre que vas a caer arriba de mi padre? ¿Vienes enterrado con él? ¿Para qué le vas a hacer eso? ¿Cómo que para qué? ¿Y si no voy a irme a la cama con usted? Disculpe, creo que se equivoca. Usted me cae antipática. Además, estoy en novio, me caso la semana próxima. ¿Yo antipática? ¿Usted es novio? Sí. Tan joven. La creí más inteligente. Con permiso. ¿Se puede? Sí, mi consola. Mi cuartito, mi cuartito es muy locura. Al entrar en una red de gruesa en la que fácilmente puede. Se parece muy bien. Todas las disparadas, eléctricos, eléctricos, eléctricos. ¡Ay, joven, esposa, mi hija! Mi marido estaba tan fiel, no sofría nada. Se le echó a un amor médico. Leila, y me encontré a tu serofina. Leila, ¿qué es de aquí? ¿Estás locada? Lo siento, tenía que venir. Era mi vida. ¿Perdona? ¿La no? Es una señora tan rica, pero tan rica, que en lugar de darse baños de asientos, se nos da de a doscientos. Ahora, bueno, eléctricos. Hermosa sopica para tener un sobrero. Y qué grande. Me refiero a la sopica. Ay, sí, gracias. ¿Es una señora? No, una piedra ordinaria. Más baño una piedra ordinaria en el dedo que una fina en el hígado. ¿No lo cree? Ay, no creas de cela, dice. ¿Tu esposa? La viuda. ¿Su hijo? Jorge. Menos mal, José Ciro está hecho un jovencito. También me llevo el prendedor de oro de su padre mientras tomo una foto. ¿El qué? ¿El prendedor? Pero es de oro. Una viuda grande. No tengo la culpa. No se preocupe, no se darán cuenta. Conozco mi oficio. ¿Sabes? Estuvimos aquí juntos. Santos tenía el rostro al de otro lado. Parece que precisaba muerte. Estaba triste. Después que terminamos, me miró a los ojos y dijo, Liliana, creo que me voy a volver loco. Ayúdame, ayúdame. Sí, mi amor. Liliana, ¿qué deseas? Dime lo que necesitas. ¿Qué quieres saber? Ábreme tu corazón. Confía en mí. Liliana, tú sabes que no terminé el quinto de primaria. Que me hice solo. ¿Qué es un hueco grabado? ¿No se vea un hueco? No. ¿Gusta tomarse una foto con el muerto? ¿Cerca de ataúd? Ayúdame. Sí, claro. ¿Qué es? ¿Quién gusta me tome una foto con el muerto? A ver, por favor, pónganse todo por favor. Miradme un pajarito. Así es. Pónganse por aquí. Eso es. Estoy bien. Sí, está perfecto, señora. A ver. Muy bien. A ver. Pónganse bien allí. Ajá. Usted, señor, está mirando muy acá. Usted es mi loro, ¿no? A ver, ahora sí. Eso es. Díganme sí. Eso es. Gracias, muy amable. No, 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 no. Por favor, no me lo hago todos mis horas. Una foto encantada. No, no. A ver. Permiso, goberno. Permiso. A ver. Eso. Eso. Ahí está. Eso es. Esto no me lo aplico. Eso. Esa, señora, debe ser terrible. Te juro que me quito el pantalón. Pega un grito de perdón. Se pide encima de mí y me dio la vestido. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. ¿Dónde está la cocina? Todos los buenos pollos. Ya no soporto más. Creo que por ahí, mi vida, no merece. Debe aparecer a tiempo con unos platos, creo. Gracias. Gracias. ¿Me escuché algo de patos o pollos? Ay, bueno, no importa. ¿Cómo se llama? No dije cómo me llaman. Ay, pero qué importancia tiene. ¿Cómo se llama? Como mi mamá. Ay, qué lindo. ¿Y cómo se llama su papá? Como yo. Ay, pero qué chistoso es usted. ¿Cómo los llaman para ir a la mesa? A mí nadie me llama. Me siento primero. Pero qué buen sentido de humor. A ver, mi niño, chincharse con su mami. ¿Cómo se llama? Sergio Villota. No lo puedo creer. Es usted el hijo del señor Villota. Hijo legítimo, ¿por qué lo conoce? Bueno, es... Me gusta tomarse una foto con el muerto. No me parece el muerto. El muerto, por si no lo sabe bien en su nombre. Ya lo recordé, claro que sí, lo recordé de golpe. Usted es el hermano mayor de los Villota. Para que sepa mi madre, todo tujo, mi hijo. Ah, entonces es usted el casado. Soltero, señora, soltero. Señorita, señorita. Qué interesante. Así que soltero. ¿Me da su dirección? Su dirección, por favor. Quirón Rizzo 676. Quirón Rizzo 676. ¿La foto se la se entrega a usted o a su señora? Ah, no se lo creo. Ya he ido al baño. ¿Sabes? Esta casa en mi cocina tiene lo último que me faltaba. ¿Me vio o no me vio? ¿Qué le vi? ¿Quieres llevarme el prendedor y el reloj espalda? No, no lo vi. ¿No le dije? Tranquilo, hombre. ¿Sabes tú qué hace una persona cuando se cae el agua para un avance? No sé qué hace nada. No, güey. Mueve los brazos y las piernas y no hace nada hacia abajo. No sé qué hace nada. ¿Qué le dicen? No, güey. ¿Qué le dices? No, güey. No, güey. No, güey. No. No. No, güey. No, güey. No, güey. Sí, pero mi marido estaba tan bien, no sufría nada. Estaba bien, yo me rompé, y conmigo doble en paz. Estaría en la calle y me di con la sorpresa de que estaba llena de castotos y de glomas superones y de gritoletos. ¿Glomas superones? ¿Qué gritoletos dice? Exacto. No lo puedo creer. ¿Américo? ¿Cómo es la televisión? Ay, ¿sabe? Nunca me pido uno de sus consejos. Por favor, no mencione a televisión. Odio a televisión, ni apesta. ¿Y apesta? ¿Y la televisión? ¿Y la caga estúpida? Mira, náuseas. Oye, a mí estará mal del hígado. Soy médico, ¿verdad? No, es que a mí me pasaba lo mismo hasta que te quise vomitar, ¿sabe? Ay, señor. No. ¿Cuesta tomarse una foto con el muerto? No está muerto. El muerto vive en el corazón de todos nosotros. Porque a mí me gustaría pegar una televisión, ¿sabe? Hace dos años que vengo sufriendo de los ovarios, especialmente los fines. ¿Me podría regresar? Lo lamento. Soy cancerólogo. Ay, ¿cancerólogo? Qué emocionante. Debe estar cerca de la muerte. No. ¿Magretita? Cuatro, señor Mucho Honeste. Por supuesto. Y si, mientras llegue el pollo. Por favor, ¿eh? Eres artista y tú me entiendes. El efecto teriado que ha producido en mi ánimo. El agilino geocólico, definiza los sentimientos gratofíricos. El metílico crácter preconiza las células proteiniparas. Y por este colipondadino, me ayunida la hipotenusa para filmodar algún día la cuadratura del círculo. ¿Entiendes, Serafín? ¿Qué es ese problema? Creo que se trata de un problema de comunicación. ¿Sabes lo que me equivoque? Señor Camacho, por favor, entienda mi dolor. Yo no puedo saber nada de entretenimiento. Por lo menos en un año. ¿Y televisión? ¿A qué no se puede arreglar? ¿Sólo hay entretenimiento en mi cuenta que grabamos televisión? Nada más que eso. ¡Corre! ¡Ese Floresta está habitando muerto! Mi amor, ¿sabes? Creo que... tanta emoción. Creo que yo me voy a desmayar. Señorita, esto aquí es mi conductorio. El adivino que terminé con lo que es cierto. Así es. La wey se puso insoportable. Criticaba mi manera de vestir. Le molestaba mi manera de verdad. Se creía el congreso de mí como si fuera un puto esclavo. Y por si fuera poco, un día desapareció y se casó con otro. Así es que la mandía a guardarme. Sí, la abuela recién. Ay, yo comprendo, Consuelo, que usted te preocupaba por la muerte de su esposo. Pero no podía desperdiciar los años que le quedan por vivir. Además, solamente tenía un solo hijo. Y la verdad que tenía unos peches como para amamantar a 12. Sin Consuelo, no tenía nada. Solamente ni vecina. Pero piéselo. Sí. Pero mi marido estaba bien. No sufría nada. Se había hecho ver por un médico a mi doctorita, que lo quería mucho. Y haberlo sabido. Mejor me voy a dejarse de Efraín. Si no me equivoco. He visto su cumpleaños. Efraín celebra su cumpleaños todos los días. Por favor, diga 33. ¡Ay, claro que sí! ¡69! ¡69! ¡69! ¡69! ¡69! En los dos barrios no tiene nada. ¿Cuándo lo atacaron? ¿Qué es lo que Consuelo hiciste ahí? Complea. ¿Puedo empezar la televisión? Consuelo, ¿no me conoces? Soy Serapim. Pensé que venía por acá. ¿A dónde fue con esas copas? ¿Ese algo de tomar? No, pero espero que regrese. Y Ana, como le decía, usted tiene un futuro por delante. No, por delante. Ahora que se los no es santo. Ay, Liliana, lo que ha hecho santo es solamente adelantarse. Usted tiene derecho a darse algún recuerdo improductivo. Mami, es usted joven, bella, hermosa, tiene unos buenos cubillos y unas buenas. Mami, mami, me amo la casa, mamá. ¡Amén, papiña! Te voy con la recinita. Mami, me hice la casa, mamá. 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 Mami, rápido. Eres, que me las tuve que llevar llenas. En mi profesión no se puede dejar las cosas para el día siguiente. Trae mala suerte. Mi marido estaba tan bien. No sufría nada. Se habían hecho ver por un mes y conmigo de la espalda. Sé que lo quería mucho. Se hizo hacer radiografías, anales, y todas esas cosas que nos costó. Para saber si estábamos. Y murió en la fecha, no costó. Era tan inteligente. No habían terminado la primaria y sucedía más de treinta mil palabras de diccionario, un ciclopédico. Yo también colecciono de diccionarios. Pero todavía alcanza, hijo. Es así. La casa del fraí, ya no aguanto el hambre, eh. Toco. ¿Qué puede decir la gente? Te voy a dar una noche para que te detenas. A ver. En plena mesa y en pleno sermón, el cura dice, Y no olvidéis, hermanos, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y en eso dijo, otra. ¿Y no que soy un experimento? ¡Ja, ja, ja! Un gato me dijo, Liliana, ningún gato tiene siete cabezas. Un gato tiene una cabeza más que ninguna. Pero como ningún gato tiene siete cabezas, todo gato tiene una cabeza. ¿Y se equivocó? No se equivocó. En el examen, el profesor le pregunta al alumno, ¿Quién descubrió a Verita? Este, este, no me acuerdo. Pedazo de ignorante, siéntate. ¿Cómo te llamas? Este, Cristóbal Colón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es usted, una mujer inquilinamente descuidada. No se preocupe el más mínimo de tu persona. ¿Yo? Descuidada. Con la super memoria que tengo Mira esa roya en el cuello Y este vestido todo torcido Sí, y ahora me va a decir que estoy sin melas, bruto Mi cuarto, mi cuarto es una locura Tiene toda clase de palatos eléctricos ¡No! 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 ¡Cállese! ¡Para el carro! Usted quiere conocerme, ¿verdad? Pues, yo también Dígame, ¿qué conceptos tiene usted acerca de la palabra ideal? ¿Ideal? Uh-huh ¿Ideal es usted? Claro Si yo solamente quería llevarlo a mi apartamento para que Decirle que estaba muy bonito nada más que eso Era cuando las tres veces Todo se arrepentía Yo estaba sentado así como ahora, tal vez la de ahora De repente, ¡de repente! Te escucho un crujido, crujido rato Es caño, es pelotante ¿Se quise volver? ¿Y su mamá? También, señor Yo estaba solo en esos momentos Pese a que mis ojos no descubrieron nada Algo en el ambiente de la tierra Algo que me hizo temblar Mami ¡Ay, quiero que me tiene un pedo en la cara! ¡No tiene un pedo! ¡No, no tiene un pedo sin querer! ¡No, no tiene un pedo sin querer! ¡Mamá! El pedo sin querer! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni vestir sabe. Miren los trapos. Todos los arrugados y inacosos. ¡Giud! ¡Bosta! ¡Bosta! No soporto mal. Eso es un talado. Un inepto. Un estúpido. Un... ¡Maricón! Si usted es racioso, ya repito, es porque toda su vida se ha pasado con los nombres. su viejo estaba a una mujer, le aseguro que se hubiera alcanzado hace años. ¡Fue el visto! ¡Fabuso! La chica no tuvo que haber muerto embarazada. ¿Embarazada? ¿De cuántos meses? Cinco meses. O sea que tuvo unas caderas así de grande, ¿no? Se equivoca. La ley no tiene excepción en este caso. Pero es regla que toda regla tiene su excepción. Por lo tanto, habrá regla que no la tenga. ¿Qué es lo que dice esta tarea? Luego no fue en esta regla. La regla que dice toda regla tiene su excepción. ¿Y se equivocó? ¡No se equivocó! ¿Los pantalones? ¿Quién le atacó los pantalones a mi padre? Porque se lo llevaron en taxi. Tu padre me lo dijo. ¿Qué dijo? Oye, ese pollo se está desbordando demasiado, ¿eh? ¿Para qué me acuerdas del pollo? Ya no aguantes hambre. Mira, ¿qué le parece si le evito a mi departamento? A mi cuarto. Mira, mi cuarto. Es una locura. A la entrada tiene una alfombra de este hueso. Y la que más inmediate con esa padecimiento. ¡No quiero decirle que no! ¡Joder! ¡Se pierda, macho! ¡Alto! ¡Alto, por favor! ¡Mijo! ¡Alto, por favor! Yo considero el amor como algo divino, espiritual. Si algún día de atarme a algún hombre, éste tendrá que ser más espíritu por carne. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, espiritual! Si usted es un ser espiritual, su lógica tendrá que estar cerca de la belleza. Y si está cerca de la belleza, es de suponer que será usted un hombre culto. ¿Está usted de acuerdo? ¡Por supuesto! ¡Perfecto! Si usted es un hombre culto, si está cerca de la belleza, que es un angiospermo. ¿Angios qué? ¿Angiospermo? ¿Cómo se come eso? ¿Qué? Ya pasa con usted. ¡Eso es un cagado! ¡Y no vamos a decir que tengo un pérdido arrugado! ¡Es la moda! Sí. La que volvieron todo por su cuerpo. Yo digo tanto. El pecho se rodó hasta mis pies. ¡Hasta mis pies, consuelo! Es decir, hasta mis zapatos. ¡Basta! ¡Quiero que se vaya de mi vida! ¡Cállese! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No sabe que eres diacólico! ¡Ni despiciar! ¡Admítalo! ¡Admítalo! ¿Qué pasó con el pollo? ¿Alguien se tiró 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 el pollo? ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!